Muy buenas blogocieros y bienvenidos a un nuevo vídeo de BlogocioTV. Como recordaréis, hace poquito os presentamos este producto, el Gigabyte Bricks Pro. Os enseñábamos cómo era y os hablábamos un poco de sus características. Ahora lo tenemos aquí, conectado a esta pantalla y funcionando. Y lo que vamos a hacer es, nosotros ya los hemos probado, hemos grabado ya cómo se ven algunos de los juegos. Lo hemos grabado con un programa llamado Fraps, también os lo contamos para que lo sepáis, ya que es un programa que consume bastantes recursos. El equipo suele bajar los juegos una media de 10 FPS y se los está grabando. Entonces, bueno, que lo sepáis también, es importante que sepáis el programa con el que hemos grabado y los recursos que consume, ¿vale? Y hemos grabado tres juegos. Un juego de ultimísima jornada, Titanfall. Un juego de mediados de la generación que terminamos de pasar, Battlefield 3. Y un juego de principios de la generación que acabamos de pasar, Parnaut Paradise. ¿Vale? Esos tres juegos los hemos instalado en este equipo, los hemos grabado y ahora lo que vamos a hacer es ver los vídeos y comentar algunas de sus características. Pero antes de eso, quiero que veáis esta pantalla de aquí. Vosotros la veréis también, veréis trozos de los juegos e imágenes de los juegos en grande, ¿vale? No exactamente los que estamos viendo aquí, pero los iréis viendo. Quiero que veáis esta pantalla. Exactamente viene a corroborar lo que comentábamos el otro día cuando presentamos el producto. Buena nota en el procesador, 7,8. Lleva un i5, como igual es lógico que llevo buena nota. Buena nota en la memoria RAM, 5,9. Digo buena nota entre comillas, ¿vale? Aquí no tiene buena nota, pero es porque solo lleva un módulo de 4 GB. Si le metiésemos el otro módulo de 4 GB, la nota de la memoria RAM, si le metieras, daría el 7, el 7 y pico, ¿vale? Con lo cual, ya tenemos una buena nota. Y buena nota en el disco duro. En este caso tiene un 8,1. Lleva un disco SSD de estado sólido de 128 GB, con lo cual tiene muy buena nota en este momento. ¿Qué es lo que baja la media de rendimiento de este equipo? Lo estáis viendo aquí. Los gráficos y los gráficos del juego. Tenemos un 4,4 de nota en los gráficos y este es el real problema de este equipo, ¿no? La verdad es que está muy bien pensado y el rendimiento es bastante bueno en todo, menos una tarjeta gráfica que ha llevado una integrada, pues será el límite, será la tarjeta gráfica la que límite los juegos que vamos a poder jugar. Aunque, como vais a poder ver ahora, tenemos bastante margen, tenemos bastantes juegos que vamos a poder disfrutar. Así que vamos allá con el primer juego. Vamos a probar en primer lugar el más potente de todos, Titanfall. Muy bien, aquí estamos ya. Lo que veis aquí detrás es Titanfall, ¿vale? Esta es la configuración con la que lo probamos la primera vez, ¿vale? Casi todas sus opciones en low, que es la calidad baja, algunas en high, que es la alta, y aquí activado, por ejemplo, el UV-Sync y el fito de texturas bilineal, ¿vale? La verdad es que cuando lo probamos por primera vez fuimos muy optimistas. Dijimos, bueno, utiliza el motor South, es una versión muy potenciada el motor South, pero al final es un motor South... Es un motor de acidez. Dijimos, vamos a probar, a ver qué pasa. Pero fuimos excesivamente optimistas, porque ahora vais a ver cómo resultó ser al final, ¿vale? Vamos a pasar un poco el vídeo. Aquí ya es después de haberlo probado, ¿vale? Después de haberlo probado, volvimos a las opciones y lo bajamos todo a la baja. Todo abajo, desactivamos el UV-Sync y lo pusimos todo a la más mínima capacidad, a la configuración mínima. Pero no hubo forma. Seguimos viendo errores en las texturas, errores en el poligonaje... Como podéis ver, el juego se hace completamente injugable. A eso que tenéis delante, eso que ven, va por ahí, que es enorme. Supuestamente es o un enemigo o un titán, no alcanzamos a saberlo. Parece un titán, pero por tamaño. No lo sabemos, pero lo que sí que se ve, mira, ahora vamos a llamar a nuestro titán. Ahí ha aparecido nuestro titán y como veis es un anasijo de rayas y líneas, que realmente se hizo injugable. Titanfall no es compatible. No es un problema, insisto, ni del procesador ni del RAM. Esto es, a todas luces, esto que estamos viendo es un problema de la gráfica. Y no es tampoco un problema de rendimiento, sino un problema general, de que esta gráfica no puede con este juego. De compatibilidad, tal vez posiblemente de opciones de direct X. Habría que profundizar mucho para saber cuál es este problema o cuál es el problema que tiene Titanfall para no ser funcional en este aparato. Pero lo que sí que es seguro es que es un problema de la gráfica, ¿vale? Eso es completamente seguro. Como podéis ver, como os digo, el juego realmente va fluido, entre comillas. Es que realmente va fluido. La carga de las texturas y el poligonaje del suelo, de los entornos, es bueno. Pero, claro, tenemos un problema tanto con nuestro personaje como con todos los personajes enemigos y todos los, digamos, objetos móviles del escenario. También las naves que vienen a veces a recogerte o lo que sea. Todo eso ha sido un problema y ha convertido el juego en algo completamente injugado. Este es el primero, ¿vale? A continuación nos hemos ido a Battlefield 3. Y ahí empezamos ya a disfrutar de los vídeos. Os prestar atención. Bueno, aquí nos tenéis ya con Battlefield 3, ¿vale? Es el siguiente juego que quisimos probar en esta pequeña Steam Machine. Y lo primero que hicimos fue jugar y probar con la mayoría de sus opciones a media calidad y algunas a calidad alta, ¿vale? El resultado fue que el juego sí era jugado. No teníamos problemas de texturas, ni de poligonaje, ni de ningún tipo. Pero el framerate era muy, muy, muy bajo, ¿vale? Estábamos jugando en torno a 20 fotogramas por segundo. Sí, o menos. Y realmente 20 fotogramas por segundo no es cómodo jugar, ¿no? Y hay que decir que pese a lo bien que se ve, Battlefield 3 es un juego que está muy bien utilizado. Sí, sí. Es un motor que ha ido muy bien, que está muy bien utilizado en PC. La verdad es que, bueno, como comentábamos, no era jugable con todas sus opciones al medio y alguna al máximo. Pero lo que hicimos fue bajar todas sus opciones al mínimo, ¿vale? A la calidad baja del juego, digamos, a los requisitos mínimos. Y mantuvimos alguna opción a nivel alto, como puede ser, por ejemplo, la carga de texturas y tal, pero muy poquita cosa, ¿vale? A nivel alto. Y, gracias a estos cambios, conseguimos ya jugar con un framerate estable, un poquito más adelante en el vídeo, ¿vale? A partir de aquí, por ejemplo. Conseguimos jugar con un framerate estable a unos 30 FPS, ¿vale? Lo cual ya, por lo menos, es jugable, ¿vale? No es una larga de técnico, no son 60 FPS ni 120, pero por lo menos se hizo jugar. Como decíamos, el FRAPS con un suminado de FPS, entonces se podría conseguir un poco más de fluidez, pero aún así no os veréis moverlo a más de 40 FPS. Sí, por ahí aclarar. Entonces, bueno, Titan Fold, de un momento así, el jugable, completamente imposible, no por problemas de rendimiento, por problemas de fluidez, sino por problemas de compatibilidad en la tarjeta gráfica. Eso no lo vamos a poder solucionar, a no ser que cambien la gráfica integrada de estos aparatos o encuentren la forma de poder poner una tarjeta gráfica, pues, por ejemplo, de las que llaman los portátiles, que suelen ser tarjetas gráficas también integradas, pero con más opciones, ¿no? Con más capacidad y más rendimiento. Battlefield 3, como podéis ver ahora, lo estamos jugando ahora mismo, lo que estáis viendo, a una calidad estable de 30 FPS. Se hizo jugable, jugamos bien, ¿vale? Evidentemente con las opciones bajas, ¿vale? Con la configuración baja. Y ahora nos vamos a ir a ver el tercer juego, que es Parnaut Paradise. Este es de mediados de generación, Parnaut Paradise es de principios de generación. Y vamos a ver cuál es su rendimiento. Prestad atención. Bueno, ya estamos aquí con Parnaut, ¿vale? El tercer juego que hemos decidido probar y en este caso sí nos hemos llevado una sorpresa, ¿vale? Acabáis de ver ahora, o veréis ahora, cómo accedemos a las opciones gráficas. Y lo que hemos conseguido aquí es mover Parnaut con todas sus opciones gráficas al máximo. Alguna no la hemos puesto al máximo, por ejemplo, el anti-alizing. No hemos querido ser tampoco demasiado ambiciosos. Lo hemos dejado en 2X, si no me equivoco. Pero en todas sus opciones gráficas al máximo, o casi al máximo, y lo hemos conseguido mover sin ningún problema, ¿vale? A unos 40-50 fotogramas por segundo, más o menos entre 40 y 50 siempre fotogramas por segundo. Que nos da fluidez y nos da también una buena calidad gráfica, ¿no? Este juego tiene pues una buena carga de poligonaje, una buena carga de texturas, pero evidentemente limitado. En tener en cuenta que hemos ido hacia atrás de la generación. Los otros juegos que Titanfall y Battlefield 3 piden como mínimo una gráfica de 512 megas. Y este pide 128 como mínimo. O sea, que los requisitos son mucho menores y por eso vemos que ahora han fluido. Es importante lo que os comentábamos. La sensación que tenemos es de que la limitación a los juegos que vais a poder jugar con este aparato no la tiene ni el procesador, ni la memoria RAM, que al final le podemos poner la que queramos. Ni tampoco el disco duro, en cuanto a espacio, velocidad de lectura. Sino que aquí la limitación está la gráfica. ¿Cómo se podría solucionar esto? Bueno, pues con nuevos modelos del Brics, del Brics Pro o de algún otro modelo que utilicen gráficas como las que llevan los portátiles, ¿vale? Que son gráficas integradas en la placa, pero son versiones mini de gráficas ya potentes. Pues son versiones mini de la 7.50, versiones mini de la 7.70, perdón, de la 7.60. Entonces así podríamos alcanzar un mayor rendimiento gráfico en este tipo de aparato. Esto es una de las tarjetas gráficas integradas en la placa más potentes de Intel de última generación. El problema es que no ni de lejos te puede dar un rendimiento de una tarjeta dedicada como puede ser la 6.60, que ahora mismo tampoco es la más potente del mercado, pero es un aparato que está dedicadamente a los gráficos. Y aquí pilla recursos que ya dan rato del sistema, pilla recursos del sistema, entonces no puede dar esa potencia. Lo que es importante es responder a ciertas preguntas, ¿no? ¿Vale esta Steam Machine, vale este aparato para jugar? Sí, por supuesto, vale para jugar. La pregunta clave es ¿a qué? Es decir, es evidente que no podremos jugar con esta Steam Machine a los últimos juegos del mercado a máxima calidad. Pero no podremos jugar a los últimos juegos del mercado a máxima calidad en ningún aparato que tenga este tamaño. Tampoco podremos jugar a los últimos juegos del mercado a máxima calidad en ningún aparato que tenga el precio de este. Entonces, es lógico conocer las limitaciones del producto que estás comprando. Sí podremos jugar a muchos juegos. Instalando aquí un SteamOS, que además es un sistema operativo que hace mayor aprovechamiento de los recursos para juegos, eso es lo que nos dice Valve. E instalando Steam, podremos jugar a un montón de juegos indie, podremos jugar a un montón de juegos que tienen cierto tiempo, como Half-Life, como Half-Life 2, como, no sé, como el Primer Portal, como... Incluso ellos en País 2 HD, incluso juegos actuales que no piden tanto recurso. Como puede ser alguna aventura gráfica, por ejemplo. Exactamente. Juegos indie, prácticamente todos los juegos indie, por ejemplo, Candle, Cuarto Salva, Botanicula, Super Big Boy, posiblemente podremos poner también, aquí si tenemos un Windows, jugar, por ejemplo, un juego como Minecraft. Es decir, tiene muchísimas, muchísimas opciones y muchísimas formas de explotarla para videojuegos, pero siempre conociendo la limitación, ¿vale? Y la limitación es, en este caso, la tarjeta gráfica que hará que a determinados títulos no podamos jugar, ¿vale? Pero como podéis ver, un juego como Partout, que no es ninguna maravilla, pero sí que es un juego que rinde bastante bien, y un juego que durante mucho tiempo fue un gran juego técnicamente de conducción en PlayStation 3 y en las consolas que salieron durante esta generación, incluso en PC. Está la versión de PC, evidentemente, que tendrá mejores gráficos que la de consola, que está funcionando sin ningún tipo. Con lo cual, recomendamos este producto como Steam Machine, sí, pero en un rango inferior. La Steam Machine que nosotros hemos montado, que les hemos puesto, pues, una gráfica que pronto veréis, que la gráfica al final la hemos cambiado, pronto veréis de cuál hemos puesto, que hemos puesto una caja, una fractal y demás. Toda esa Steam Machine que hemos estado montando es una Steam Machine de gama media tirando alta. Prácticamente podréis mover con ella cualquier juego actual y durante unos años a calidad ultra, ¿vale? Y esta es una Steam Machine de gama baja. Podréis mover con ella un montón de juegos a máxima calidad, pero evidentemente juegos que obtengan un tiempo, sean juegos indie y podréis mover juegos actuales a mínima calidad, juegos de hace poquito a calidad media o a calidad mínima. Es un poco esta la limitación. Recomendada, sí, pero para este tipo de personas, para quienes busquen este tipo de productos. Muchas gracias por haber visto este vídeo y por disfrutar con nosotros de un nuevo producto de Farmer. Seguiremos informándoos en el blog de OT1. Hasta la próxima, hasta luego. ¡Gracias!